Es así, una mañana diferente, obviamente, y para todos los mendocinos, porque este teatro tiene 15 años de trayectoria, y tantas cosas que han pasado por este lugar. Y vamos a hablar con Juan Comotti, que es hijo de Gladys. Gracias por recibirnos, sin duda, un teatro emblemático, causa mucho dolor. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy buenos días, gracias por recibirnos en este teatro llamado Gladys Raván. Bueno, buenos días a todos. Sí, 25 años tiene el teatro. Este tiene 15, pero venimos habitando otros espacios hace rato, y bueno, venimos habitando otros espacios de otros incendios de otras épocas también. Ha costado mucha sangre histórica tener espacios. Este espacio ha sido adjudicado por el Instituto Nacional del Teatro, y nada, estábamos durmiendo cuando recibimos la noticia de que el teatro se había incendiado. Vinimos a ver, y la pérdida es total. La pérdida es total, no se salvó nada, y las llamas avanzaron muy rápido. Sí, sí, evidentemente, bueno, los teatros tienen material de teatro, pero de todas maneras nuestro espacio es muy minimalista y muy abierto, no obstante, parecería como si se hubiese caído una bomba, o sea, uno ve y no queda ni la chapa, no hay nada. Son muchos los actores, actrices que han pasado por este lugar, ¿no, Juan? Lo que pasa es que es un lugar como que nosotros lo tenemos como de tránsito. Nuestro elenco, que está acá presente, la gran parte, es un elenco que trabaja para que los demás elencos y los demás gestores y programadores culturales de Mendoza puedan realizar sus actividades en el espacio. No es un espacio del elenco, donde el elenco pierde puestos de trabajo o cuestiones por el estilo, porque no solo trabajamos de esto, evidentemente, todos los hacedores de Mendoza, todos los compañeros que vienen acá a poner el cuerpo, los compañeres y las compañeras, lo hacen de manera asidua. Acabamos de salir de un encuentro internacional de teatro, mañana esperábamos gente de San Juan, mañana voy, ya no estoy choqueado todavía. Este, fin de semana teníamos los programaciones y si cualquiera nos pedía el teatro una fecha, teníamos ocupado hasta finales de octubre o noviembre. O sea, la actividad, con la falta de espacio, es tremenda, porque entre otras cosas perdimos hace muy poquito el Teatro La Colombina por lo costoso del alquiler y las capacidades y las características de este espacio eran muy particulares o son muy particulares para el hacer del teatro y de la danza también. Juan, tiene riesgo de derrumbe el lugar, ¿no? Por ello que no podemos ingresar ni siquiera tomar imágenes de adentro. No, no creo. O sea, nosotros estuvimos viendo desde afuera, no creo que no se pueda tomar imágenes, solamente lo que hacemos es decir lo que nos hicieron los bomberos que hagamos, que no ingresemos hasta que no llegue nadie, porque tienen que realizar las pericias a ver qué ha sido lo que ocasionó el incendio. El único antecedente de incendio que tenemos es una casa que fue prendida a fuego acá, creemos que intencionalmente, porque se han cansado de tomarla a la casa, una casa que está en sucesión, que me imagino que tiene, creo que tiene varios hermanos de un señor que falleció y bueno, permanentemente hay indicios como de fuego ahí. Si creemos que la cosa puede venir por ahí, a lo mejor no, a lo mejor es un accidente o algo que ha sucedido dentro del espacio, sabemos que electricidad hay en todos lados y nosotros siempre tomamos todos los recaudos para que, como lo tienen todos los espacios culturales, para que estas cosas no sucedan, todos los espacios culturales lo tienen, ya Marcelo sabe sobre todo, porque es una situación que post-Cromañón nos tuvimos que poner las pilas todos, porque fue también una bajada de línea dentro de otras cosas para todos los espacios del país, y luego de la pandemia logramos sobrevivir a algunos espacios, entre otras cosas por la gestión del gobierno y la compra del espacio, pero ahora vamos a ver qué vamos a hacer. Juan, ¿qué están necesitando? ¿Cómo pueden ayudar los mendocinos que están observando las imágenes? Todavía no tengo idea, pero vamos a necesitar todo, sabemos que la comunidad mendocina siempre ha sido de ponerse mucho las pilas, sobre todo con estas situaciones, y sí, probablemente necesitemos la ayuda de todos para salir adelante, porque si bien el espacio es del Instituto del Teatro, y si bien el municipio siempre está presente en el tema cultural con nosotros, sabemos que los costos de los materiales de construcción y de la mano de obra son tremendamente altísimos, y toda la infraestructura y el equipamiento técnico que tenemos, y el nivel de edilicio con el que está construido el galpón ha sido terminado. Juan, muchas gracias por la entrevista, nos solidarizamos con vos y con toda tu familia, y esperamos que este lugar se vuelva a levantar pronto. Bueno, de nada, y gracias a ustedes, y esperamos la colaboración de todos. Bueno, Juan Comotti, sí, gracias por recibirnos, y está también Marcelo Lacerna, bueno, gran actor de la provincia, director, bueno, una tristeza enorme, ¿no? Este lugar donde han pasado tantos artistas, ¿no? Tremendo, tremendo, imagínate que este es parte de nuestra casa, de la comunidad teatral, cantidad de gente que trabaja acá, talleres, gente que se forma, toda la... Había una cantidad de vestuario, de escenografía, bueno, todo el sacrificio de años, este es uno de los domicilios del Teatro Independiente, y es un golpe durísimo porque cuesta muchísimo, muchísimo, tener estos espacios donde trabaja mucha gente. Es más por los recuerdos que ha dejado Gladys Raval, ¿no? Imagínate, es la herencia a través de Juan y de todos los chicos que trabajan acá, la herencia de Gladys Raval y de Cristóbal Arno, entonces, nada, es terrible, es terrible, no sé, ahora estaremos evaluando acá con la municipalidad y el ministerio a ver cómo podemos ayudar, el Instituto del Teatro seguramente va a hacerse presente, pero bueno, es un golpe durísimo, es muy difícil de nada, de recuperar, acá estoy acompañando a los chicos, fundamentalmente por compañeros de teatro de toda la vida, profesor de ellos, es una cosa que nos conmueve terriblemente, es una cosa que te deja pasmado, digamos. Gracias, Marcelo. No, por favor. Está el director de Cultura que justamente está acompañando, bueno, esta situación, porque obviamente has estado muchas veces aquí, Diego Gareca, gracias por recibirnos. Bueno, la verdad que me encantaría decir buenos días y despertar con estas noticias que nos entristecen, porque justamente lo que significa para el teatro de Mendoza la encosala y la verdad que es un golpe muy duro, porque tenemos entendido, como decía Juan, y defensa civil del municipio que nos avisó más temprano del siniestro, que bueno, tienen que hacer unas pericias para establecer, el tema es que desde luego acá lo que nosotros analizamos desde otro lugar es que se han perdido justamente pérdidas totales en la encosala y a mí me da mucha tristeza. Perdimos a Gladys Ravall hace poco tiempo, en este lugar la despedíamos, y ahora venir y asistir a esto, así que bueno, creo que como tantas veces ha pasado con la cultura y con el teatro habrá que reconstruir desde la ceniza. Sin duda es una tristeza. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos. Bueno, hasta allí la palabra del director de Cultura del departamento de Godecruz, bueno, con esta triste noticia, ¿no? Se incendió, entonces, la Ecosala, este lugar tan importante, Ecosala, tan importante de Mendoza, más de 15 años en este lugar, pero una trayectoria de más de 25 años, lo decía Juan Comoti, el hijo de Gladys Ravall, es decir, una lástima realmente este incendio que se ocasionó en horas de la madrugada aquí en el departamento de Godecruz, Tanó. Bueno, Pablo, gracias, valiosos los testimonios, una pena realmente la situación y habrá una tarea de reconstrucción muy importante que llevar adelante. Gran abrazo, Pablo, y nuestra solidaridad en este momento difícil, obviamente. Gracias, Pablito.